Quisiera pasar una noche y sentir tu labio besando mi cuerpo Quisiera no perder tranquilo llorando siempre como lo estoy haciendo Quisiera olvidar que te amo porque me está matando y me está doliendo Quisiera dejar de extrañarte más no lo consigo por más que lo intento Quisiera no pensar en ti y borrarte de mi mente aunque sea un momento Quisiera despertar un niño y sentirte aquí en mi corazón tan dentro pero tu recuerdo me golpea en alma me deja sin fuerza me roba la calma ojalá pudiera dejar de amorarte mi vida es feliz sin tener que extrañarte pero te he contado soy conocido inútil no puedo arrancarte de mis pensamientos te llevo tan dentro de mi ser que ya no sé qué puedo hacer para olvidarme de tu amor si te juro que me voy muriendo quisiera no pensar en ti y borrarte de mi mente aunque sea un momento quisiera despertar un niño y sentirte aquí en mi corazón tan dentro pero tu recuerdo me golpea en alma me deja sin fuerza me roba la calma ojalá pudiera dejar de adorarte viviré feliz sin tener que extrañarte pero te he contado y todo ha sido inútil no puedo arrancarte de mis pensamientos te llevo tan dentro de mi ser que ya no sé qué puedo hacer para olvidarme de tu amor y te juro que me estoy muriendo